Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarte Ahora lo voy a hacer de ti Mejor que dime la verdad Sé que me vas a perdonar Sé muy bien, muy bien lo haces ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Que me vas a ir con él Saludos hasta Bryant, Texas Para Fernando Borrón y toda la familia Te deseo que seas feliz Pero te voy a sentir Que si duermes otra vez No respondo Pero es que yo no me doy cuenta Lo que más es que yo no quiero más problemas con tu amor Seré un tonto que te quiere Y que se me borró de ti Sé bien que los dos entienden Que los dos se rían de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Y que no me doy cuenta? Pero no me doy cuenta Pero no me doy cuenta Hace tiempo que no sé ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no tienes más problemas con tu amor ¿Crees que no me doy cuenta? 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 Gracias